Campeche La linda muchacha de Campeche Tiene los ojos más grandes Que las conchas que se encuentran En el fondo de los mares La linda muchacha de Campeche Me miró con esos ojos Y me puso prisionero Prisionero del amor Para que quiero salir De esta cárcel tan bonita Prisionero de sus ojos Y de su linda boquita Para que quiero salir De esta cárcel tan bonita Que me alarguen la condena Para tenerla cerquita La linda muchacha de Campeche Tiene los ojos más grandes Que las amas que se encuentran En la laguna del Carmen La linda muchacha de Campeche Me miró con esos ojos Y me puso prisionero Prisionero del amor Para que quiero salir Para que quiero salir Que me alarguen la condena Para tenerla cerquita La linda muchacha de Campeche La linda muchacha de Campeche